Mi nombre es Sergio Segurario Rosal, vivo en MPD-1918, reparto más de la torre entre el 911. Yo vengo a denunciar el caso de corrupción, porque mi casa me la confiscaron y me la vendieron conmigo adentro. Un abogado, que es la cabeza principal de este problema, llamado Daniel Rami González, en gasómetro, es hijo de un hermano mío, él y otro sobrino, que fue el que le vendieron en la casa, que le iba a votar, con su comportamiento y hacerle a votar una vez, la mamá lo votó allá del distrito, José Martín, y la mamá lo votó, yo vino llorando, lo recogimos ahí en la casa otra vez, y ahora resulta ser que él es dueño a la casa, me hacía la vida un de uno, viene a la tajeca, perdí, lo he mandado dos veces, vino a 50 hace 10 años, en la casa que yo hice, toda la vida, todo lo que haya hecho ahí, lo he hecho, con mi económico, con mi recurso económico, porque en vida, mi madre, mi padre me dieron esa casa, y los hermanos míos tuvieron mi apoyo, porque todos tenían casa, yo nunca me he movido de eso, nada más que cuando me fui para la cita, y ahí se hizo otro buqueo. no comprendo que ahora, en estos momentos, sucedan esas cosas, aquí en Cuba, miren la propiedad aquí. ¿Se ve ahí? y este es el papel, como se estaba legalizando esto, por, la abogada que lo había puesto en el mano de un, esos no son abogados, son un comedor de ahorita, un notario, aparte de eso todo, había un expediente en la vivienda y otro, allí en, en los bufetes, que era cuando se estaba, con piezo, hicieron el papel, un papeleo falso, y aquí yo tengo la propiedad, y aquí yo tengo la, este es, este es el, el expediente, del que yo tenía allí en la, cuando fui a legalizarla por la vivienda, yo integré la fuerza táctica de combate, la lucha contra la bandido, a los soldados del guardo Santa María, guardo Reina, el comandante guardo Reina, médico de la, de la columna de Camila, y se asustó a usted, me dice, sí, ahora no tengo casa, la casa que yo hice no es mía, me han quitado hasta la tarjeta, porque vino un policía de esos amigos de ellos, y cuando fuiste la segunda denuncia por amenaza de muerte, él me dijo que llevara la tarjeta para la tierra, que si usted puede comprobar, y que no voy a entrar a mi casa, resulta ser que ya, estoy luchando para acá y para allá, para acá y para allá, gente que tiene la tarjeta escondida, he perdido los mandatos dos veces, dos meses, vino un policía a verificar, y habló con la administradora para que se me dé para echar así en libreta, yo no cojo pago en este país, yo no cojo pago, ni puedo hacer denuncia, que es otra cosa, porque aquí los delincuentes están protegidos, yo quiero ver que, yo quiero ver que es lo que sucede en este país, porque ahora para tú ver un funcionario, tú tienes, tú pasas 20 trabajos, yo iba al lado del jefe de todos los trabajadores, Cuba, Ulises Guilarte de Nacimiento, la mamá me dio, por las condiciones mías, me prestó la corriente, después la amenazó, yo vivo sin corriente, inclusive me agredió, tengo que soportar todo eso, porque yo soy viejo y él es joven, porque yo vivo solo, porque los hijos no vivían conmigo, pero esa casa es niña, esa casa dice yo, el que quiera casa que la haga, yo ando con la constitución, y la ley 59, aquí están los artículos que se violan en este sistema, sobre todo, el artículo 69, que dice que si un heredero, un derecho, amenaza a otro, pierde el derecho, y ahí te resume todas las cosas, además hay una cosa muy evidente, los derechos, te lo dice la Biblia, quienes son los que heredan, eso es todo, yo lo que pienso es justicia en este país, los míos.